¡Suscríbete para el canal! Qué bonito se queda el olor, por lo mío. No con una cuchara pequeña. ¡Qué bonito se queda! ¡Los de la mano! ¿Cómo es? ¡Los de la mano! ¡Los de la mano! ¡Los de la mano! ¡Mama! ¡Puerto! Ahí estamos, ¿ya? No, 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 no. Oh, no, 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 no. para que vean todo lo que trabajamos nosotros te enviamos a los pacientes porque nosotros quisiéramos estar ahí aprendiendo también nos vamos a ir a colar muchísimas gracias y que dieron la bendita por darnos ese apoyo tan grande para que todos nosotros estamos en los talleres ocupacionales y esta oportunidad es una de nuestras compañeras no y y y y Gracias por toda la colaboración de parte de la gente. Gracias por toda la colaboración. Gracias. 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 Gracias.